Este es un máster que va a ofrecer una formación completa para evitar que los administradores, los directivos y sobre todo las empresas puedan tener responsabilidades penales, las más graves que se pueden tener y que además conllevan riesgos reputacionales que tienen consecuencias demoledoras para las empresas y para sus administradores. ¡Gracias!